Porque nada y imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, bienvenidos al Evangelio para este día. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que también la sombra del Altísimo nos cubra con su presencia y podamos en nuestro corazón encarnar la Palabra de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven en este día y llénanos de la presencia de tus dones, de tus carismas. Llénanos Espíritu Santo de la gracia necesaria para vivir el momento del encuentro con la Palabra de Dios, con el Santo Evangelio. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Les comparto el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama, les sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos, ¿de modo que come con recaudadores y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hoy el Señor se muestra determinante frente a aquel que lo necesita. Hoy el Señor Jesús se presenta ante aquellos que lo critican. En defensa de los necesitados, de su misericordia y de su amor. Primero llama a Leví, sígueme. Y lo siguió. Y Leví era un publicano, un pecador público, un recaudador de impuestos. Va a su casa y allá come con los amigos de Leví, con los pecadores. ¿Será que Jesús no sabía que allí iban a estar unos fariseos y unos maestros de la ley y que lo iban a criticar? Claro que Jesús lo sabía. Por supuesto que sabía a qué se exponía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está dispuesto a meter las manos al fuego por ti y por mí. Jesús no se lleva de apariencias. Ay, ¿qué dirán? A uno le da en muchas ocasiones miedo o vergüenza o lo que sea, reunirse con ciertas personas. ¿Por qué? ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? Puede ser peligroso. Para Jesús era muy peligroso. Este modo de proceder. Porque esto lo desacreditaba fuertemente frente a la mentalidad religiosa judía. Pero a Jesús no le importa, porque a él lo que le importa es la salvación del pecador. Encarnando en su persona ya esa palabra del profeta. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Eso es lo que Jesús quiere. Hoy Jesús se muestra determinante. Vine por los pecadores, doy mi lucha por los pecadores. No importa cuántos adversarios, cuántos se pongan delante de mí, vine a cumplir una misión. Y es a rescatar al pecador. Y esto le da un alivio a uno, un alivio especial. Porque entonces hay oportunidad. Pues hoy quiero decirte que tú tienes oportunidad. Que tú y yo podemos ser muy limitados. Podemos ser muy débiles. Frágiles frente a la tentación, frente al pecado. Pero en medio de esa debilidad, ese desánimo que le entra a uno cuando cae en el pecado, cuando una y otra vez vuelve a fallar, el Señor nos dice, es que vine por ustedes. Es que no necesitan de médicos los que están sanos, sino los que están débiles, los que están frágiles. Entonces te invito a pensar cuál es tu fragilidad hoy. ¿Cuál es tu enfermedad espiritual? Para que ya dejes de esconderla. El Señor la conoce. La gente la conoce. Entonces, nada que ocultar. Muéstrate tal cual eres. Y preséntate ante el Señor, diciéndole, Señor, misericordia. Señor, ten compasión. Tú, mejor que nadie, conoces mi debilidad. Conoces los intentos que he hecho por mejorar, por cambiar este temperamento. Los intentos que he hecho por dejar este vicio. Los intentos que he hecho por mejorar en este defecto. Y me ha costado, Señor. Señor, ten misericordia. Señor, perdóname. Y eso internece el corazón de Dios. Y eso se convierte para Dios en la gran motivación para seguir luchando por ti y por mí. El Señor nunca dejará de luchar. Puede que tú y yo perdamos un día la esperanza y creamos ya estar perdidos. Pero Dios nunca pierde la confianza. Dios nunca pierde su esperanza en que nosotros un día venceremos. Venceremos y seremos mejores. Hoy quiero recordarte que Dios está de tu lado. Que Jesús está de tu parte y no te señala, no te critica. A veces hasta nosotros mismos nos criticamos y nos desanimamos, nos desacreditamos. Yo no sirvo, yo esto, lo otro. El Señor nunca hace eso. Por el contrario, siempre está esperando cómo motivarnos nuevamente. Siempre está esperando que volvamos a levantarnos, porque Él no se fija de nuestro pasado. El Señor sueña con nuestro futuro. Un futuro en la vida eterna, un futuro en la gracia, en la vida de santidad. ¿Quién era Leví? Un gran pecador. ¿En quién lo convirtió Jesús? Lo convirtió en un santo. San Mateo. Este es Leví. Ahora le decimos San Mateo. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por el Señor. Porque respondió al llamado. ¡Qué bonito! Que hoy, que te estoy llamando en el nombre del Señor a ser una persona distinta, una persona nueva. Tú atiendas ese llamado y le digas, Señor, aquí estoy. Y dejes esa mesa de impuestos. Porque nos encantan las mesas de impuestos. Le pagamos impuesto a la mesa del licor. Le pagamos impuestos a la mesa de los placeres, de los vicios, de la charlatanería, de hablar del prójimo, de malos pensamientos. Tenemos cantidades de mesas de impuesto. Y el Señor no se queda mirando de qué se compone nuestra mesa de impuestos. Si quedas mirándonos a los ojos fijamente, con esa mirada de amor, diciéndonos, sígueme. Sígueme para que conozcas lo que es vida buena. Sígueme para yo poder hacer mi obra en tu vida. No tengas miedo. Ven y sígueme, que estoy dispuesto a darte vida eterna. Sígueme, que creo que tú puedes vencer. Sígueme, que te enseñaré cómo vencer. Necesitas entrenamiento. Nadie llega a ser un discípulo de un día para otro. Mi fundador decía, nadie llega al colmo de repente. Mateo no fue San Mateo desde el primer día que dejó la mesa de impuestos, pero ahí empezó. Por algo se empieza, decimos en Colombia. Y más vale empezar tarde que nunca. Hoy es el día para empezar en ese llamado a la santidad. Hoy es el día para yo darme cuenta de que tal vez he gastado mi vida apostándole a una mesa de impuestos que no me va a dar la felicidad, que solo me deja sin sabores cada vez. Hoy es el día para aprovechar la misericordia de Dios que me está llamando y me está diciendo, sígueme. Vamos, Marta, María, Carlos, deja esa mesa de impuestos, deja de perder el tiempo. Este hermano del evangelio que hoy llamamos Levi, pero que sabemos que es San Mateo, escuchó ese llamado y respondió con generosidad. El gran San Mateo, que tal que en un tiempo también a ti y a mí nos puedan llamar al banquete del reino del Señor porque hoy tomamos la decisión. Nada tan importante como tomar esa decisión, aprovechar esa oportunidad. Dice San Agustín de Hiponas que cuando él estaba luchando contra la carne y ya sentía el llamado a la conversión, un día le dijo al pecado, basta. Y esa decisión, ese basta fue tan determinante que ahí empezó su vida auténtica de conversión. Ahí empezó a dar pasos gigantes de santidad. Hoy puedes empezar, querido hermano, querida hermana. Hoy es el día para empezar. Nunca es tarde si estás a tiempo. Mañana no existe. No sabemos si mañana llegará. Pero hoy sí es claro que tenemos este día. Este día para amar, para bendecir al Señor que se fija en mí, que no me señala mi pecado, sino que me mira con misericordia. La gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. Gracias. Gracias.